En cierta forma fue un lugar, un gran lugar de contención, no solo para mí, mi familia, para una gran familia como han sido los Cobresí, sino que también ha sido una manera de vivir, un sentimiento, una manera de vivir en Chamical muy arraigado al corazón, a la institución, al club. De acá se han desprendido cientos de amigos, de acá ha sido parte de nuestra infancia, de nuestra juventud, tanto cuando uno iba a la cancha a ver aquellas glorias del fútbol del barrio argentino, como ser parte también de jugar al básquet y estar adentro de la institución y que los otros hinchas vienen a acompañarte y a estar al lado tuyo. Ha sido un lugar que uno lo va transmitiendo también a nuestros hijos, a nuestros amigos y es una institución que va abriendo permanentemente los brazos a quien quiera sumarse a esto. Y barrio es parte de mi vida. Nosotros, mi mamá prácticamente, ella que se ha criado en barrio argentino, a la par de enanos de custodio que formaron parte del equipo de barrio argentino, ellas desde muy chicas le cosían la B azul a la remera blanca que se compraba en esos tiempos. Así que nosotros tenemos un sentimiento, yo particularmente, un sentimiento muy especial por barrio argentino. Lo he sufrido cuando me tocaba relatar los partidos en la radio, lo he sufrido mucho a barrio argentino. Pero bueno, hoy gracias a Dios tengo la posibilidad de estar en un lugar privilegiado y darle la posibilidad a muchos chicos de nuestro departamento que lleguen futbolísticamente o con otras disciplinas representando a barrio argentino como a otros clubes a un nivel alto. Barrio estuvo dos hinchas, yo digo caracterizados, pero no porque sean violentos. Nosotros teníamos a Huguito Maldonado, ¿te acordás? Y a Chalo Obrión, no, Huguito Maldonado, Eduardo Gómez, Huguito Maldonado. Y Chalo Obrión en la tribuna, Chancho Gualdino, Tonito Dávila, Tonito Dávila, Cholito Falón. Y uno que se lo fue hace poquito. Pitito Aliendro, que estaba en las hermanas. Los Changos Cativa, que estaban en el Chunuhuasi. Y después dirigentes como Don Pitillo, Don Zurdo Luna. Creo que fue uno de los mejores sectores de acta que tuvo el club. Tenía todo ahí controlado. Y bueno, la familia del club, Lolo Romero, Kunis Romero, Doña Carmen Romero, una dirigente, Doña Ruperta Romero. Ahí era todo el fútbol. Mi vieja, todo era fútbol. Hasta ella se iba a la cancha, no quedaba nadie. Y bueno, yo sabía, los dos teníamos una bicicleta. Y cada uno me cargaba en una bici y le llevaba los bolsos. Y allá entregaba, yo sabía cuál era el botín del Piojo, cuál era el botín del Nero Perreira, de Cancino. Al que no le derramo era el de Jiménez, que le saca chispas en el tiempo. Y después del 38, era la única diferencia que había de todos los otros. Nosotros siempre somos comunicadores de las raíces del club. Nosotros como jugadores, como hinchas, como haber tenido nuestros padres que han sido parte de este club, fundadores de estos clubes. Entonces nosotros siempre dejamos ver en la gente, en los nuevos jugadores que tenemos en el club, hacerles ver que la camiseta de barrio es una camiseta donde el jugador tiene que ser aguerrido. Aguerrido y luchar hasta el último momento, transpirar hasta el último momento y entrega total para jugar en barrio argentino. Cualquier jugador, nosotros le decimos que no viste la camiseta de barrio argentino. El jugador que viene a barrio argentino tiene que saber que se pone la camiseta de barrio y tiene que luchar los 90 minutos del partido, sino que es descartado en el club barrio argentino. Como parte de la familia, yo descuidaba mi trabajo, que a veces tenía que atender una empresa de transporte en la terminal. Cargaba a mi hermano con todo el trabajo para yo ir a atender el club. El tiempo que les sobra o que les falta, que vayan al club, porque en el club no hay cosas que a lo mejor van a encontrar en la calle que no son buenas para la formación atlética e intelectual de los chicos. En cambio en el club está todo bien. Les deseo en el futuro a la gente del club, del barrio, lo mejor, lo mejor. Yo estoy muy agradecido a Gustavo y a todos los hijos míos, porque me han apoyado siempre, siempre, siempre me han apoyado en todas las actividades del club. Y bueno, que vengan al club, que jueguen con el corazón para el club, y hay la camiseta, que la transpiren y que la defiendan hasta la muerte. Eso tienen que hacer, y sin interés de nada, con el interés de defender el equipo. Barrio es algo muy importante, Barrio es, digamos, poesía. El club para mí es todo, es el, como te puedo decir, es el, como dice Tito, es el mate que te falta en la mañana, ¿no? Tantos recuerdos, tantas fotos que tenemos, siempre nos pasamos en los feos, pero lo llevo en el alma, Valle Argentino, para mí es todo. No, el club para mí es mi casa, ¿viste? Casualmente, mi señora me dice, llevaste la cama y quédate a vivir en el club, ¿viste? Mirá, yo, el club, el Barrio Argentino es el día a día, ¿entendés? Es el club, vos tenés que estar a disposición, las horas que el club te lo necesite, que sea necesario, ¿entendés? Es así, tiene que estar abierto desde que inicia a la mañana hasta que cierra el club. Me creé y nací a 30 metros del Club Esportivo Barrio Argentino, toda la vida he sido hincha de Barrio, de chiquito, este, fanático número uno de Barrio, este, recuerdo las épocas cuando éramos adolescentes, niños, yo y vos veníamos a la, este, veníamos al club a la siesta, toda la siesta, y veníamos a la una de la tarde, nos volvíamos a la noche, recién ocho de la tarde, jugábamos al básquet, este, armábamos la Barra Brava de Barrio, que era ese tiempo que la armábamos en Don Pancho Cáceres, que era el Diego Ferreira, Cacuy, Paco, Pipo, Sergio, el Milloneira, este, Julio Corzo, Café, y todos esos muchachos que son hichas de Barrio y se criaron con nosotros. No, este club es, es inmenso, es inmenso, es inmenso, el que estuvo acá, este, sabe lo que, lo que es, sentir, este, emocionarse, y palparlo, no, 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 es tremendo, es tremendo. Yo quisiera que, que usted venga y, y esté un mes acá, ya ve cómo le va a ir, no se va a querer ir más. Lo mismo que, Cacho Luna, Gustavo, son tipos que se han criado acá, cuando el básquet, lo mismo que Chacho, Chacho fue presidente, y usted le preguntan allá, y dice, ¿quién es el club más grande de Chamagué? Y yo le voy a decir, algo argentino. Un agradecimiento, un agradecimiento total, en nombre de toda la changada de Barrio, de la convención directiva, los hinchas, de todo, para ustedes, para este programa, que se lo ven en todos lados. Antes eran con los pueblos, con la gente, y bueno, hoy, con los clubes, yo creo que es importantísimo, algo que, a través de un club, vos no tenés partido un fin de semana, y la gente anda como, como hormiga, que le empiezo a hormigueros, y se desparraban por todos lados. Y hay, en ese tiempo hay pocos policías. Ya cuando viene el fútbol, ya hay los congregatos, se gritan, todo eso, y sigue normal, la semana. Bueno, así que ustedes hacen muchísimo, yo los felicito por lo que están haciendo, que es muy valioso para la gente, y para los recuerdos. Fue una infancia feliz, sana, y bueno, simplemente estar agradecido al club, lo llevamos en el corazón. Siempre decimos, es la institución más grande de Chamical, tuvimos los mejores festivales de la provincia, también en la época dorada del folclore, en los años 70. Siempre recuerdo yo, una palabra de Boye, que nos comentaba que, la única que no vino fue a Mercedes Sosa, de toda la elite del folclore de esa época, porque el Hotel Victoria no tenía piscina. Cuando Mercedes Sosa estaba enferma, le hicieron una nota y se recordaba que era una muy buena nadadora. Y ahí relacionaba yo, ¿por qué no vino a Chamical? Y de ahí pasó todo lo mejor, lo más granado del folclore del país, estuvo en el escenario este de Barrio Argentino. Yo creo que el mensaje es ese, ¿no? De que todo hincha de barrio, todo que de una u otra forma se ha llegado a la institución, tiene que volver. Tiene que traer a sus hijos, tiene que traer a sus amigos, a sus amigas, tiene que venir a compartir, tiene que venir a estar al lado de este club. Que este club ha costado muchísimo, muchísimo a mucha gente. Y con un objetivo claro, que era difundir el deporte. No olvidemos que también fue un club donde tuvo muchos valores culturales. Y hay que arrimarse a eso, hay que volver a crear el espacio cultural que este club siempre ha tenido y que lo ha demostrado por hecho. De hecho, el escenario que lleva el Club Barrio Argentino se llama Enrique Pacho Carvel. Un gran tanguero, que por eso Chamical es capital provincial del tango. Y ha llevado la cultura chamicalense y de barrio argentino a los lugares más importantes de Buenos Aires en otras décadas. Eso es importante, que todos volvamos al club. Toda la gente que hace este trabajo excepcional, que para nosotros, usted sabe, como hijo del interior de la provincia, que es muy lindo que se reflejen las vivencias. Y bueno, hoy darle la posibilidad a un club importante como Barrio Argentino de que se conozca a nivel provincial y a nivel mundial a través de Internet. Volver al barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida. La infancia, la que fue, sigue perdida. No eran así los patios, son reflejos. Esos niños que juegan jazz son viejos y van con más cautela por la vida. El barrio tiene encanto y lluvia mansa. Riel es para un tranvía que descansa y no irrumpen la noche ni madruga. Si uno busca trocitos del pasado, tal vez se haya a sí mismo ensimismado. Volver al barrio siempre es una fuga. La infancia, la que fue, sigue perdida. La infancia, la que fue, sigue perdida.